Listo, vamos chicos, ustedes saben que cuando yo hago video no es de la nada, cuando lo hacemos es porque algo pasa, claro que si chicos Boom, como están gente linda, saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia, porque vamos con todo Estamos en un nuevo, ¿quiere video del mundo de Pokémon GO? Y hoy si, efectivamente, hay unos métodos que están siendo detectados No se si podríamos hablar de una ola de maneos, yo creo que de momento es una detección Pero obviamente, prefiero avisarles, en momento, para que tengan más cuidado a, obviamente, que pasen los días y que después, boom, se venga con todo, ¿no? Así que, ojo, hay que tener muchos cuidados, aquellos que están en el server Comunidad FlyOficial Podrán ver al final de las secciones la Biblia del Fly, el cual sale bien clarito Los mejores consejos, prácticamente, que si sigues estos consejos es imposible, que te ganen Imposible, imposible, o sea, te lo digo que yo mismo lo escribí Y desde el 2018, prácticamente, no he tenido sanciones ni nada En su momento, sí, porque fue un joystick, yo lo he explicado eso Fue un joystick que, bueno, antes los joysticks se ocupaban de diferentes formas Antes tú ibas a la Play Store, descargabas uno, lo instalabas y te funcionaba Había algunos más detectados que otros Ahora ya se ha ido modificando mucho el tema de la seguridad, etcétera, etcétera Pero, desde, no sé, te podría decir que desde el 2019 hacia adelante Nunca he tenido ningún baneo desde ahí hacia acá Así que, todos los consejos en la Sagrada Biblia del Fly en Comunidad FlyOficial Todo te lo dejo en el primer comentario Ahora, ¿a qué me refiero yo con sistemas que están siendo detectados? Antes de iniciar esto, hay que entender muchísimo Que hay sistemas que son más habituales que uno los ocupe que otro, ¿no? Por ejemplo, yo no podría decir, ¿sabes qué? Están baneando a pgchart porque salen más fotos de pgchart Hay muchas personas, muchísimas más que ocupan pgchart que otros métodos Es lo más fácil de instalar, entonces hay que entender el criterio sobre eso De momento se podría hablar de una detección Más no de una ola de baneos Aquí estamos viendo un baneo de Spoofing Pro Es de hoy, ¿ok? Todos los que voy a mencionar son de hoy Ok, vemos anterior la estrellita, obviamente, pgchart Vamos un poquitito hacia arriba, también pgchart Aquí arriba vamos un poquitito El chico no lo había, no había puesto Con qué había sido baneado Pero ahí editó el mensaje y finalmente puso pgchart Es por eso que le habían puesto abajo fake Porque no había puesto la información Más después editó el mensaje Y le puso bien claro que es pgchart, ¿ok? Vamos hacia arriba Todo esto es de hoy, entonces ya estamos hablando de Bueno, no es algo pequeño, ¿no? También tenemos una, dos fotos Aquí estamos hablando literalmente Cartel negro en cuentas secundarias AIPOGO, el método lo deja bien clarito ahí Instalado desde MACOS Obviamente un sistema operativo Buffo de lanzamientos excelentes Y Check de Chinese Ambas cuentas a ambas cuentas O sea, estamos hablando de dos Yo pensé que era una misma Que una la había sacado una foto Y la otra era la captura No, son dos cuentas que fueron baneadas aquí Wow Y bueno, y respeto el tiempo de saltos Esto es muy importante, chicos En la Biblia del Fly Que les acabo de mencionar Que va a estar obviamente en la última sección Ustedes se meten al Discord Al final en la sección Estará obviamente la Biblia del Fly Hay cosas bastante especiales Está en inglés, también en español Y hay unas cosas muy importantes ¿Por qué razón? Porque muchas personas piensan Que por esperar dos horas Ya no corren riesgo de baneo A ver, Niantic Es muy inteligente Y ellos, obviamente Le gusta detectar Obviamente a los Fly Aquellos que son spoofing Spoffer, como quieras llamarlo Y Tiene sus métodos de detección Entonces si tú esperas justo las dos horas Siempre se ha dicho Que eso es detectado por VOD O sea, después de las dos horas Obviamente puedes saltar De lugar a otro Y Vas a poder hacerlo Más Niantic Obviamente debe tener sus métodos Y es por eso que siempre Siempre Se ha dicho lo mismo Esperar un poco más Siempre hay que emular Siempre hay que emular El juego normal Y obviamente Es un poco inverosímil Que estés en Oklahoma Y a las dos horas después Estés en Japón Ok ¿Puedes hacerlo una vez? Sí, puedes hacerlo Pero cuando ya estás acostumbrándote a hacer eso Cada dos horas y te vale madres Claro, pasa lo que pasa muchas veces en chat De principio Ven esto y dicen No, quiere decir No te banean por nada Pero después están en el mismo chat Diciendo Yo no sé por qué me banearon Si espero los tiempos de salto Hay que tener mucho cuidado Los mejores métodos Y los mejores detalles Sobre cómo evitar las sanciones Están aquí en la Biblia del Fly Podría hacer video Referente a ello Ok Voy a pensarlo Pueden dejármelo en los comentarios Pero de momento Esto es algo muy extenso Y el tocar punto por punto Aquí tú lo puedes leer tranquilo Y bueno chicos De momento La información es clara Espero que hayas entendido Todo esto son Desde hoy No quiero irme A ayer Ni nada Todos son de hoy Te darás cuenta Y bueno Un abrazo tremendo Déjame su comentario Ten cuidado Pasa este video Compártelo Tú sabes que Estos videos Yo lo hago con el afán De informar No es algo que Ustedes mismos Me están diciendo Quiere para cuando El próximo video No es que haga video A cada rato Besitos Saluditos Y cuiden sus cuentas Chicos Cuiden sus cuentas Hay mucho tiempo Invertido en ello Muchos Gastan mucho dinero Entonces Cuiden sus cuentas Un abrazo tremendo De verdad De todo corazón Y bueno Nos vemos en un próximo Quiere video Y obviamente el link Y todo Coordinadas PVP Etcétera Etcétera Estamos pensando en hacer Algunos campeonatos Y muchísimo más En el primer comentario Bye Chuvai gente linda Saludos